La Biblia de Jesucristo 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 Todo el tiempo Pero él siendo luz simplemente La Biblia de Jesucristo Contra nuestro pecado Y entonces en esta porción Encontramos tres claras instrucciones para la convivencia Y entonces en esta porción de Jesucristo Habla de Jesucristo La Biblia de Jesucristo ¿Qué es lo que ocurre? Era un hombre con Dios? Todo el mundo podía ver, ¿qué es lo que, todo el mundo podría ver? Y entonces nos dice, versículo 5, que se entristeció por la dureza de su corazón. Vemos el versículo completo. Entonces, mirándolos alrededor, o sea, mirándolos con atención, puesto que ellos callaban, entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿nos llama la atención? No, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, aquí encontramos una ocasión en que Jesús con enojo está mirándoles, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, encontramos que podemos estar enfadados o podemos mostrar ira, sería controlado, pero en este caso de Jesús era debido a la dureza o la frialdad del corazón de estas personas. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús? Pues, hizo el milagro. Hizo el milagro y entonces aquel hombre ya tenía la mano restaurada como la otra. Pero notamos, no había ningún cambio en la vida de aquellas personas que querían matarle, sino más bien al terminar el culto salieron para discutir, para planear cómo podían destruir a Jesús. Pero nosotros también podemos ir mirando a personas y podemos estar entristecidos, con enojo, debido a la dureza y la frialdad de su corazón. Quizás conoces a personas así, ¿no? Que tienen el corazón duro, helado. Nosotros no podemos ir haciendo milagros como hizo Jesús. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ir orando y amando a aquella persona. Y hoy en día podemos estar tristes, mirando con enojo, Sí, por la maldad, por la crueldad del hombre, las guerras, hambres, la violencia y los abusos, el egoísmo por parte de algunos en cuanto a abortos y en nuestro propio corazón malvado. No es simplemente a otras personas que nos causan esta ira o enojo. Pero estamos viendo que todo esto se trata de actitudes que se manifiestan en palabras y en acciones. Hemos dicho que las emociones deben ser purificadas y controladas. Entonces, vamos a mirar dos reacciones. El enojo expresado. Si somos descuidados al hablar con otras personas, por ejemplo, en la familia, el enojo podrá herir a otros y puede destruir relaciones. Y que esto fácilmente te genera en odio y resentimiento. Por ejemplo, dentro del matrimonio o dentro de la casa. Si encuentras que un miembro de la familia muestra un corazón duro y frío. El enojo expresado. El enojo guardado. O sea, hay otra reacción. Podemos decir, como en la fotografía de la portada, podemos expresar nuestro enojo mal o podemos simplemente tomar la decisión de guardar este enojo. Y si la guardamos, entonces puede motivar amargura y puede destruirnos por dentro. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4 y en el versículo 29 que dentro de unos días estudiaremos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia, no dar un dolor de cabeza o del corazón. Encontramos entonces que Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato. Para que edifique nuestras relaciones antes de que las destruya. Vamos a comparar la ira de Dios y la ira nuestra. Porque la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción de Dios ante una serie de circunstancias concretas. Y siempre adecuada por su misericordia. Pero tenemos que seguir recordando. No podemos jugar con Dios. Sigue siendo juez. Sigue siendo juez. Y un día todos, todos tendremos que presentarnos delante de él. Vamos a conocerle en dos maneras. Para los que rechazan a Cristo, entonces le conocerán como juez que les condena. Pero el creyente no tiene que temer esto. Pero sí tenemos que comparecer delante de él. No para condenación, sino para premios. Para que el Señor reconoce como hemos intentado seguirle. Para darnos, como dice en forma ilustrada en Apocalipsis. Apocalipsis, para recibir la corona de la vida. Entonces, la ira de Dios siempre mezclada con misericordia. Tal como los viernes estamos mirando en Jonás y lo que ocurrió en Nínive. En cambio, nuestra ira frecuentemente muestra una sensibilidad ética estropeada. Una clara instrucción. A ira a vos. O sea, el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir que debemos ir sintiendo indignación frente a una serie de cosas. Con una creciente compasión. O sea, creciente indignación en contra de las injusticias que vemos alrededor nuestro. Pero también creciente indignación por las injusticias que vemos dentro de nosotros mismos. Es que es la otra cara del amor. ¿Otra cara del amor? Vamos a mirar en Hechos capítulo 17. Aquí encontramos a Pablo, el apóstol, en Atenas. Y mientras estaba esperando la llegada de unos amigos suyos. Dicen en el capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, aquí tenemos a Pablo cumpliendo lo que él mismo estaba escribiendo. A ira a vos. Pablo en Atenas. Su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, veía la ceguera de tantos. Resultado del engaño de Satanás. Esto sí. Pero también veía al ver tantos ídolos, tantas imágenes por todas partes. Veía el dolor y el miedo humano. Y esto hacía una reacción en él. Estaba enfadado, enojado a Satanás por todo lo que él estaba creando. El dolor y el miedo humano de tener que ir aplacando la ira de los dioses. Además, enojado por el insulto que esto implicaba para su Padre Celestial. El insulto que implicaba para Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Hacer un milagro y quitar todas las imágenes? No. La solución para Pablo era amarles, predicándoles el Evangelio. Amándoles, predicando el Evangelio. Cómo Cristo ha hecho todo lo posible para quitar todo el miedo y todo el dolor en el corazón humano. Entonces, Pablo experimentaba, y también hemos visto que el Señor también lo experimentaba, ira, ira, enfado, debido al corazón duro, corazón helado. Y también nosotros podemos, no solamente podemos, debemos estar enfadados al ver la crueldad que vemos por todas partes. Pero dice este versículo, que también está en la portada del boletín. En otras palabras, contrólate, contrólate, examínate cuando tienes motivo de enojo. Que tu enojo no te lleve a una actitud de venganza. ¿Y por qué digo eso? Es porque encontramos en los Salmos que dice, Dios asume tu causa. Porque en el Salmo 94, habla de Dios de las venganzas. Eso realmente sorprende. Dios de las venganzas. ¿Y cómo es que lo dice así? Es porque Él sabe los límites de nuestro corazón para frenar nuestro sentido de venganza. Por lo tanto, en una situación difícil, tranquilo, tranquilo. Pero también dice que este enfado no debe durar para siempre en tu día a día. No te mantengas enfadado. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Que no ponga el sol. Para los judíos, poner el sol significa el empiezo de un nuevo día. Para nosotros empieza a las doce de medianoche más un segundo. Pero para ellos no. Empezaba al ponerse el sol. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que no te mantengas enfadado. Empieza un nuevo día, tranquilo, limpio, nuevo, sosegado. Ninguna ira, ningún enfado debe durar más allá del día. Mantén las cuentas cortas. Otra traducción de esta frase es nunca te acuestes enojado. No solamente hay razones médicas para eso, sino también razones bíblicas. No te acuestes enojado. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra ira? ¿Qué hacemos con nuestra indignación? Pues, si dura por tiempo, si dura por años, no debe sorprendernos si se convierte en amargura, en rincón. Aunque sea por situaciones justificadas años atrás, Salmo 37, versículo 8, simplemente dice, deja la ira, desecha el enojo. El Salmo 4, versículo 8, texto que enseñamos a los niños, En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No solamente me haces dormir confiado, no, no. Me haces vivir durante todo el día. Me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Entonces, esta noche, ponerte en la cama, asegura, tal como Pablo ha dicho, de que no te acuestas enfadado. En tu andar diario, nos dice, no des lugar al diablo. No le des ningún punto de apoyo en tu vida. No le des ningún punto de apoyo. Si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. ¿Y cuántas veces esto ha ocurrido en el matrimonio? Tantas veces. Mira, ¿estás molesto con alguien en este momento? ¿Estás molesto con alguien en la iglesia en este momento? Entonces, ¿qué puedes hacer para resolver las diferencias? No dejes que termine el día antes de que empieces a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar vuestra relación. Entonces, dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo y no des lugar al diablo. No lo dudes. El diablo existe. Mira tu periódico si quieres más pruebas. Y también en la hoja de Armando de cada semana con todos estos versículos, esta vez está hablando del diablo. Número uno, por lo tanto, la semana próxima podemos esperar más información bíblica en cuanto al diablo. No dudes, el diablo existe. Y no dudes, la tentación existe. La tentación existe. No tenemos que mirar al periódico para eso. Solamente tenemos que mirar nuestro propio corazón. Pero tengamos presente lo que también Pablo fue guiado para apuntar en 2 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no eres tan especial que tienes una tentación que nadie más ha experimentado. Sino más bien, encontramos que el Señor Jesús fue tentado con todo tipo de tentación que tú y yo podemos experimentar. Y permíteme solamente añadir una cosa. A veces podemos pensar, pues Jesús no sabía, no experimentó el dolor de la muerte en la familia. Al llegar al cielo, preguntamos. Pero hay una cosa muy curiosa de que José, digamos, el padre adoptivo de Jesús, José estaba cuando nació Jesús, los que yo los ayudó a huir a Egipto, luego fueron a Nazaret como carpintero, estaba con Jesús. Encontramos que en Lucas que habla de José con Jesús y María cuando Jesús tenía 12 años en Jerusalén. Y a partir de aquel momento no oímos nada más de José. ¿Qué pasó? Lo más lógico es que había muerto. Porque en Juan capítulo 2 cuando Jesús empieza su ministerio dice que fue invitado a la boda la madre de Jesús y sus discípulos. No habla de José que sería un poco raro si estaba por allí. Y en cuanto a la cruz en cuanto a todo lo demás hace referencia a María y los hermanos y todo pero no habla de José. Entonces lo más probable es que entre 12 años y 30 años José había muerto. Entonces si había muerto más cerca de los 12 años podemos hablar de un joven sufriendo el dolor de la muerte de un ser muy querido para él. Entonces Jesús fue tentado en todo tipo de tentación nuestra por lo tanto no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que os dará juntamente con la tentación la salida para que puedes soportar. no dudes no dudes no dudes el diablo existe no lo dudes la tentación existe pero no dudes la guerra espiritual existe también. Otra vez Pablo guiado por el Espíritu Santo en segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice no ignoramos sus maquinaciones no ignoramos no somos ignorantes en cuando como actúa Satanás y por lo tanto cuando Santiago escribió su carta dice que debemos entender que desde el principio debemos resistir al diablo capítulo 4 de Santiago versículo 7 someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros en el momento que notas que empieza a hervir la sangre en el momento que empiezas a ver que el enojo está subiendo dentro de ti si es un enojo que no es debido a una situación justificada debido a la dureza o la frialdad de una situación o lo injusto los abusos por parte de otros sino es una cosa diferente entonces resistid al diablo y dice y huirá de vosotros o sea no tenemos no dignarnos y decir tengo un problema con la ira y no hay solución no tú y yo podemos venir delante del Señor diciendo tenemos que entender tengo que someterme a Dios resistir al diablo y saber de que él huirá de nosotros y entonces versículo 8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros que bendición es esto podemos ir a Boda ir acercándonos a la mesa del Señor y saber que al ir acercando en nuestro corazón dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes somateos pues a Dios un último ejemplo Caín Caín en un momento dado estaba muy enfadado y lo dejó que el enfado le dominara hasta matar a su hermano Abel la historia de Caín y Abel y lo que Santiago está diciéndonos es todo un aviso el enfado no controlado puede matar una relación pero si por la ayuda del Señor resistimos al diablo él huirá de nosotros y Dios se acerca a nosotros vamos a orar un instante Padre tú nos conoces y conoces y sabes como tantas veces el enojo empieza a dominarnos Señor ayúdanos a estar enojados con injusticias ayúdanos el Señor a ser profundamente conmovido al ver como Satanás hace tanto daño en la vida de otros al ver la frialdad y la dureza en el corazón de otros pero también Padre vemos que tantas veces nuestro propio corazón es un corazón duro y frío queremos pedir que el Espíritu Santo obre nuestras vidas para que podamos ir cumpliendo con estas claras instrucciones que nos das y haz Señor que podamos ir disfrutando no solamente al ir viendo que nos das la fuerza para resistir al diablo y ver como él huye sino que también podemos acercarnos a ti y saber como tú te acercas a nosotros Padre gracias gracias en el nombre de Cristo Amén Señor nos bendiga